Cuando salí de Santiago, todo el camino he llorado, lloré porque había dejado, todo el camino mojado. ¡Bueno! Nombremos usted el animal, nombremos usted el animal que no es toro ni cebú. ¡La vinchuca! Explícame, fue que, fue que dijo Ureca. ¿La gallinita dijo Ureca? Porque estaba muy contenta. ¡Sí! ¡Claro! ¡Estoy contenta! Muy contenta. ¡Muy contenta! ¡Sí! ¡Aba, chucha! El negro baila, que baila, sin descansar. ¿Qué dijo la profesora? Que moviera las manitos. ¿Qué dijo la profesora? Que moviera las caderas. ¿Qué dijo la profesora? Que moviera el esternocleido mastoideo. Ahora que cayó el muro de Berlín, nosotros nos preguntamos, ¿fue error de los burócratas? ¿Error de la doctrina? ¿Error del arquitecto? ¡Exacto! No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Mientras lo joven sin la palabra cada día, se ve que ahora lo llama epistemología. ¡Qué bonito, mi amor, qué bonito, mi amor, hacer cada día, hacer cada día, pito los dos de epistemología! Y ahora el más podrá ser, igual que cualquier ser humano. No echaré de menos el mal. Pero para ser el mal no hay por qué ser diferente. Usted puede ser criminal. ¡Oh, ministro, oh, presidente! Bueno, ¿cuántos momentos, no? Un compilado breve, brevísimo en todo lo que fue esta historia de la Lutie en nuestro país, en todo el continente latinoamericano, hay que decir. Y también, por supuesto, ese amor que España con el tiempo le fue teniendo a este grupo que nació en 1967, que nació como un cuarteto, luego en el 73 fue un septeto. Claro, y en el 86 la formación de quinteto más tradicional a la que conocimos, la mayoría, Daniel Rabinovich, Marcos Musdok, Carlos Niño de Cortés, Carlos López Pucho y Jorge Marona. Bueno, con Jorge Marona hablamos porque él fue el integrante más joven que tuvo este grupo. Él tenía 19 años cuando estaba en la actividad musical, coral y fue convocado para hacerle Lutie. 19 años nada más y toda su vida con este grupo, ¿no? Muchas emociones juntos cuando uno piensa que es la última vez que los vamos a ver sobre un escenario. Ustedes saben, hay nuevos también integrantes en esta agrupación desde hace unos años. Y es la última vez que los vamos a ver en Córdoba. ¿Cuándo? Pasado mañana, el jueves. Se presentan en Plaza de la Música para hacer este adiós definitivo con el público de nuestra ciudad y nuestra provincia. Mucha gente ya, por supuesto, está reservando ese momento para vivir así la última vez de Lutie por esta ciudad. Gutiérrez en privado, como pedicuro es muy galante. Siempre me dice, Rosalito, a sus pies la llevo en mi corazón como una uña encarnada. Una emoción muy grande, ¿no? Como espectador, como público, pensar que es la despedida. O sea, ¿cómo lo viven ustedes? En cada función es un, por un lado, un placer muy grande porque la gente disfruta mucho con este espectáculo. En la salida nos agradece toda la carrera. Y por otra parte, claro, es la pena de saber que esa es la última función en ese lugar, ¿no? Y que ahí no, no volveremos a trabajar, que hemos vivido justamente desde chicos, desde los 20 años con Lutie. Y bueno, ¿cómo es la vida sin Lutie? Yo lo pregunto todavía. ¿Cómo se la imagina? ¿A qué se va a dedicar Jorge? Bueno, hay cosas que sé que me gustan y que las voy a continuar. Estudiar guitarra, cantar un poco, leer, tal vez ahora descansar, estar con la familia, estudiar. Bueno, pero no sé cómo será la falta de esta actividad tan intensa. Uno piensa en el éxito o en esa llegada al público de otros países tan natural, sobre todo España, que los adoran. Las primeras funciones en España fueron muy pálidas. Entre otras cosas, la gente no sabía que era el Lutie. ¿Cómo explicarle Lutie? No es fácil. No venía mucha gente y terminamos antes de lo previsto. Y el empresario perdió mucho dinero con este viaje nuestro. Le tuvo que vender su auto. Ocho años después, juntó Coraje nuevamente y nos propuso regresar a Madrid. Y ahí empezó muy bien, porque la gente ya conocía nuestros discos. Entonces tenía ya más información de qué se trataba. Claro. Bueno, y ese premio que recibieron el Príncipe de Asturias, ¿no? Muy fuerte eso para un grupo de Argentina. Muy fuerte. Pero un grupo de humor, además. Porque el humor siempre está en una categoría más baja, ¿no? Que las cosas, digamos, serias. Fue una semana completa inolvidable. Vas a vivir una vida sana y de mucha paz. Una vida sana, sana. Gracias. Culito de rana. Acaba de quedar, se da cuenta, Jorge, un poco de la historia del Lutie, ¿no? La colección que te vivís. Uy, claro. Pero es una reliquia eso. Este es tan blanco y negro, ¿eh? Claro, ese fue el primero. Sí, sí, del 77. Sí. Mirá que impresionante. Muy jóvenes. Viejos fracasos. Mucho pelo, mucho... Era la época. ¿Hay algún espectáculo que le tenga más cariño que otro? Uno muy importante, que marcó cierto crecimiento en el grupo, fue Luterapia. No es el cuerpo, es la mente, la mente. Si quiere que me lamente, me lamento. ¿Qué les dice? Los cordobeses tan... Ah, los cordobeses tan lindos. Este es un público hermoso. Lo vamos a extrañar, seguro. Muchísimo. Y van a quedar para la historia, lo que es hacer humor, más de cinco décadas, ayornándose siempre, llegándole a público de distintas latitudes, porque, digamos, no estamos hablando de humoristas regionales, sino de humoristas globales y además de buenos músicos, ¿no? Un humor inteligente, un humor refinado. Veía que recién él decía, no me imagino la vida sin Lelutia. Me parece que mucha gente tampoco se la imagina. Por suerte, dejan un legado enorme para poder seguir disfrutando cada vez que los extrañemos de todo lo maravilloso que han hecho. Sí, realmente sí. Hay algo muy importante que tiene Lelutia, más allá de estos registros que están hoy en YouTube, que los pueden ver, espectáculos completos, que son los instrumentos. Tienen más de 50 instrumentos de esta originalidad, ¿no?, que los caracterizaba. Y me decía Jorge también, Jorge Marona, que hay una idea de exhibirlos, de hacer una especie de museo itinerante. Bueno, hay muchas ideas dando vuelta, porque dónde colocar, dónde dejar eso, ¿no? Y que otra gente lo pueda apreciar también. Así que seguramente se van a venir algunas actividades que tengan que ver con eso también, después de transitar este espectáculo que se llama Más tropiezos que más tropieron, ¿no? Un espectáculo nuevo. Bueno, grandes artistas, ¿eh? Grandes. Arriba del escenario, la verdad, que se los va a extrañar un montón. No va a ser lo mismo por ahí poner el registro como para ver en la tele, ¿no?, lo que han hecho. Una linda oportunidad para... Para ir a despedirlos. Para verlo por última vez. Es como si Messi viene a retirarse de Córdoba en otro ámbito, en otro campo. Es como para verlo la última vez. ¿Vamos a hacer la pausa? Te animo.